Hola a todos, soy José de Pedro y esto es El Búnker. Está claro que sacar dinero de un cajero es un momento muy delicado porque el primer objetivo que tienen los delincuentes o los depredadores es el dinero en efectivo. Por lo tanto vamos a ver unas cuantas medidas de seguridad a la hora de venir a sacar dinero a los cajeros. Como primera recomendación si eres pensionista o tienes algún familiar que es pensionista es recomendarle encarecidamente que no vaya del 1 al 5 de cada mes a sacar dinero. Es cuando estadísticamente muchos robos se están produciendo, sobre todo a gente pensionista, además con una violencia desmesurada. Como segundo tip de seguridad es venir acompañado, pero acompañado por alguien que pueda aportar algo. El otro día un vecino me decía, no, no, tiene 78 años y me decía, no, no, si yo voy acompañado, ¿por quién? Por su otro vecino que tiene 92. Entonces siempre ir acompañado por alguien que pueda aportar en caso de ayuda. Si sacamos dinero en un cajero exterior a pie de calle y vamos solos, lo que tenemos que entender es que esta es nuestra zona de seguridad. Y no tenemos que permitir que nadie se acerque a nosotros con cualquier pretexto o cualquier excusa, aunque vaya bien vestido o aunque, como muchas veces pasa, nos engañan como que se nos ha caído algo o incluso dinero. Esto debe ser nuestra zona de seguridad y debemos cubrirla por completo. Ya sabemos el tip de seguridad de tapar el teclado que veremos en otro vídeo. Pero ya os digo que esto debe ser nuestra zona de seguridad. En caso de ir acompañado, ya os digo, por alguien que aporte, la persona que va a sacar dinero debe igualmente unir la zona, dedicarse a sacar dinero únicamente y la persona que va acompañando no debe estar mirando al teclado ni a esta persona, sino mirando hacia afuera en una actitud expectante. Con esto vamos a transmitir un mensaje de que esta persona está vigilante al entorno, aparte de estar vigilante. Y luego la retirada, ya lo veremos en otro vídeo, los tips de seguridad que debemos hacer. Y ya por último, si lo decidimos sacar en un cajero interior, los cajeros interiores suelen tener un pestillo. Accionar ese pestillo. Aunque haya dos cajeros, solamente esté ocupado uno por ti, ese pestillo debéis accionarlo. El banco te da esa opción de servicio, pero tampoco tiene por qué obligarte a compartir ese momento tan delicado de sacar dinero en efectivo con cualquier otra persona desconocida. En próximos vídeos veremos cómo debemos hacer la aproximación y cómo debemos hacer la retirada una vez que hayamos sacado dinero en efectivo del cajero. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta. Soy José de Pedro y me despido. Desde el Bunker.